Es la primera vez que recibimos este apoyo. Soy madre soltera, sacar a tres hijos adelante no es fácil. Estamos contentos por los útiles que nos dieron. Como Adelfa y su hija, muchas familias oaxaqueñas en desventaja seguirán recibiendo apoyos para su educación y su desarrollo. Gobierno del Estado, generando bienestar. En el marco del 30 aniversario del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, CIDIR Unidad Oaxaca, se pondrá en marcha la nueva maestría con orientación profesional, gestión de proyectos para el desarrollo solidario, con el fin de formar profesionales que brinden respuestas a las demandas sociales de las comunidades oaxaqueñas. Durante una conferencia de prensa, celebrada en el Auditorio del Palacio de Gobierno, el director del CIDIR Unidad Oaxaca, dependiente del Instituto Politécnico Nacional IPN, Rafael Pérez Pacheco, explicó que con esta nueva maestría, sus egresados contarán con conocimientos científicos y tecnológicos para la elaboración de proyectos sobre seguridad e inocuidad alimentaria, recursos hídricos, asimismo, en diseño y tecnologías sustentables para edificación en comunidades urbanas y rurales con el enfoque de economía solidaria.